Música Gente de Orbita Raw, Rock al Parque, 20 años, estoy con una de las agrupaciones invitadas a este festival, Head Corsair, muchísimas gracias muchachos y bueno, quería preguntarles, previa a su presentación, que esperan encontrar de este público capitalino que está de celebración de estos 20 años de Rock al Parque No, mucha energía, estamos muy contentos de ver la gente, la gente se ve muy alegre, se ve que está con un ambiente de estar en el festival con mucho metal entonces esperamos que se gocen el show y que poguen y salten, brinquen, griten, que hagan lo que les dé la gana ¿Han logrado ver algunas de las agrupaciones nuevas, han logrado escuchar un poco de las agrupaciones de convocatoria, las agrupaciones nuevas del metal, el futuro del metal bogotano y colombiano? Yo vi temprano, vi a Aire como Plomo, recién llegábamos, vimos un poco de Aire como Plomo y después vi el tributo al metal bogotano, es muy chévere Bueno, en su concepción, ¿qué mensaje le dejan a esos capitalinos que están de celebración en estos 20 años y que ustedes hacen parte de estos 20 años también? Definitivamente que se las oyen, que se las oyen mucho, que vengan, que apoyen el metal y que apoyen a todas las bandas que están tocando y que sigan apoyando después del festival, yo creo que ese es uno de los puntos claves la gente apoya en el festival, pero cuando las bandas están ahí afuera haciendo lo suyo, ahí el apoyo no es tan grande, no es tan masivo entonces eso es lo que yo pienso, que es lo que deberían hacer ¿Cómo se ve afuera el metal colombiano? Bien, definitivamente la gente a veces sí dice como, ah, una banda de metal de Colombia, eso crea como cierta expectativa especialmente en América donde estamos y cuando tocamos, los males se dan cuenta que la música es la música no importa donde sea, eso es lo que vale, si me entiendes, si te gusta el metal, no importa donde seas vas a tocar metal y si te dedicas, va a ser bueno, la música habla por sí sola Bueno muchachos, invitemos a toda la gente que estén pendientes de Head Culture, que estén pendientes de su movida y que sigan conectados con ustedes a través de las redes sociales y un saludito para la gente de Orbita Rock y muchísimas gracias por ese espacio Sí, muchas gracias Orbita Rock, parceros, apóyenos, apoyen el metal nos tocamos a las 7 y 20 en el escenario vivo vengan a cabecear y a poguear porque les tenemos un show bien poderoso ¡Orbita! ¡No!